Hola, hola mis sweeties, bienvenidas a otro videíto más, espero que te la estés pasando súper bien en esta nochecita y te voy a compartir un paso a paso de cómo aplico los pigmentos, llámese efecto espejo, efecto holográfico, efecto camaleón, cualquiera te sirve para poder aplicarlos, pero solamente los pigmentos, ya que si nos adentramos más a hablar de flakes, ese ya es una aplicación diferente. Me dejas saber al final de este videíto, en la parte de los comentarios, si quieres ver un paso a paso de cómo aplico los flakes y ese tipo de decoraciones. Vamos a comenzar entonces, en lo particular solamente hasta ahorita estos tres pigmentos que te voy a mostrar, que son el holográfico, el efecto espejo y el efecto cromo, los aplico en una base de color negro. Como puedes ver, primero con un gel semipermanente de una capa, puedes aplicarlos tanto encima de gel de color o también encima de acrílico o también de acrílico esmaltado de gel. O sea, aquí la aplicación puede ser en cualquiera de estas, de estas técnicas. Lo único que sí va a ser importante es lo que te voy a mencionar ahorita. Entonces, yo apliqué las dos capas de gel de color, metí a curar la lámpara y una vez que sale, voy a aplicar. En este caso que estoy poniendo gel semipermanente, voy a utilizar mi top coat. Pero si yo hubiera hecho la base de color negro con acrílico, estaría utilizando mi gel finish. Ahí te mostré para que tú puedas notar la diferencia y pues cómo los puedes reconocer. Uno es top coat, que es para proteger, para hacer el tercer paso de nuestro esmaltado en gel. Y el gel finish o gel finalizador es para utilizarlo sobre acrílico. Entonces, ya que yo di mi capa, estos que yo estoy utilizando y todos los productos que utilicé, te voy a dejar la descripción en la cajita de información para que vayas y le despliegues y sepas cuáles son los productos que en lo particular yo utilizo para hacer precisamente este tipo de efectos. Ahora, puse mi capita de gel tanto en top coat como en gel finish. Ninguno de los dos me deja capita de inhibición. Es decir, que cuando yo los curo en lámpara y una vez que estos salen, me salen completamente secos. No salen pegajositos. Entonces, eso es lo que a mí me gusta y me funciona para aplicarlos. Después de que ya salieron de lámpara, voy a comenzar a aplicar mi pigmento. O sea, tú pudiste ver que yo di primero toquecitos por toda la superficie de la uña y después de esto con este tipo de aplicadores que es como para sombras, vamos a decirlo así, de los que se utilizaban antes para aplicar las sombras de los ojos. Pero estos son como de látex. O sea, no es como telita. No sé cómo decirte, pero es un material diferente que al tacto está muy suavecito. Y te digo, no se siente como una telita. Entonces, ese es el aplicador que yo voy a estar utilizando. Y como viste, estuve frotando, frotando, hasta que conseguí que mi efecto quedara completamente parejito y me diera el resultado que yo estaba buscando. Ya que apliqué el pigmento, yo sacudo el excedente con un bledo. Hazlo con un bledo o una brochita que la cerda sea súper suavecita y solamente vas a barrerlo por toda la superficie para quitar el exceso, como te comento. Ahora, para protegerlo, lo que voy a estar haciendo es lo mismo que yo hago cuando voy a proteger el foil. Que si no has visto ese video de un tutorial bien explicadito, te vuelvo a estar dejando aquí en la parte superior de la pestañita que sale y entra para que al final de este video vayas y veas aquel. Entonces, exactamente como yo lo cubro, voy a hacerlo. En este caso, estoy utilizando un gel de construcción que es así con... ¿cómo se llama? Trae la brochita para el aplicador hacerlo más fácil. Entonces, pongo una capita y llevo a curar a lámpara. Una vez que sale, este sale pegajoso. Puedes utilizar el gel de construcción que tú tengas en tu alcance. Puede ser de los de tarrito, que son los que normalmente nos venden, o como este que tengo yo de brocha. Lo llevas a curar a lámpara y una vez que sale, ahora sí aplicas tu top coat o gel finish. Ya te mencioné, dependiendo de cuál es la técnica que vas a estar utilizando para hacer tus uñitas decoradas, pues es el producto ideal. Entonces, ya que hice eso, te digo, pongo el top coat o gel finish y meto a curar a lámpara. Y ya que sale, pues ya sale otra vez completamente seco y listísimo. Y pues aquí te voy a dejar el paso a paso de otros pigmentos que utilizo para que tú los vayas viendo y vayas checando el resultado que a mí me gusta muchísimo. Te estuve mostrando algunos de los que tengo para que tú, como te digo, te des una idea de cómo hacerlo. Ahora, en lo que yo te voy mostrando aquí cómo van quedando uno y otro, te quiero mencionar que también el tiempo de curado va a depender muchísimo de tu lámpara. Porque, por ejemplo, mi lámpara que ahorita yo utilizo es de 48 watts y la luz es LED UV. Entonces, yo con 30 segundos que cure cada gel, llámese gel de color, gel de construcción, a veces sí lo curo 60 segundos, pero gel de color, gel semipermanente, top coat o gel finish, yo lo curo 30 segundos. Pero el gel de construcción yo lo curo 60 segundos. Pero si tu lámpara es de menos watts, lógicamente vas a utilizar un poquito más de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con estos otros pigmentos que son de un tono totalmente diferente? Te decía que en los anteriores utilicé una base negra, una base oscura. En estos yo prefiero utilizar una base del color similar al pigmento. Por ejemplo, aquí te voy a estar mostrando cómo es que yo aplico el efecto rose gold. ¿Por qué lo hago así? Porque yo al principio me fui igual como muchos de ustedes también con la idea. Y no está mal, pero el resultado ahorita vas a ver que es muy diferente. Que te decían que todos los efectos y todos estos pigmentos iban sobre una base negra. Para que resaltara más el color, qué sé yo. Pero al final de cuentas se veía muy oscura la uña. Entonces, yo, pues obviamente en una de esas le calé y dije, a ver, vamos a ver cómo queda el efecto rose gold en una base rosa. Y yo me enamoré del resultado. Entonces, puedes utilizar una base en color rosa pastel como esta que yo estoy utilizando. O puedes utilizar cualquier tonalidad nude o cualquier cover. Pero obviamente que vaya más tirándole al rosa. Obviamente sabemos que hay colores cover, capuchinos o un poquito tirándole más al café. Esos no te los recomiendo para este efecto. Pero esto de las uñas, esto de las aplicaciones, la verdad, en cuanto a pigmentos y decoración, tú lo puedes hacer como más te guste y puedes experimentar. Porque a lo mejor probando con diferentes colores de base te va a dar un resultado más bonito. Pero, pues aquí te digo, yo te comparto como es que yo lo hago. Así aplico el efecto rose gold y viste que quedó muy precioso. Y el color no se ve para nada oscuro. Lo contrario que si yo hubiera puesto una base negra. El color morado, pues igual también lo hago. Este es un morado, pero no está tan pigmentado, sino que es como más satinadito. No sé, es un efecto precioso. Pero aquí este tono de morado lo puedes utilizar en cualquiera de sus variantes. Entonces, incluso también si son un morado muy claro o es un morado un poquito más oscuro. Obviamente que sin que sea tan, tan oscuro, ¿verdad? Tú me entiendes. Entonces, así lo voy haciendo. Todos los tonos, el color rojo como es ahorita. Te digo, voy buscando una tonalidad que se asemeje muchísimo al pigmento. Entonces, te voy a seguir dejando aquí con el video y ahorita regreso contigo para explicarte cómo aplico el color oro. Que Dios mío, mucha duda tenemos en cómo hacerle para que quede completamente dorado. Y aquí te lo voy a decir. Bueno, ahora sí con lo que muchas batallamos y que de hecho yo tengo poquito que lo comencé a aplicar. Y vaya que me encantó el resultado. Aquí como puedes ver, yo estoy preparando mi tip utilizando una base en color capuchino. Y sí, chicas, el secreto para que tu efecto dorado, efecto oro o efecto espejo oro te quede tal cual como un dorado es aplicarlo sobre una base en color café. Si tú lo aplicas o al menos a mí era lo que me sucedía. Si yo aplicaba el efecto de, yo probé de como tres marcas, de las cuales las ponía en una base de color negro y el efecto se veía verdoso. Pero con este, con este tip, este truco o esta idea te va a quedar muy bonito. Aquí puedes ver el resultado donde se ve completamente diferente a lo que sería el efecto espejo aplicado sobre una base negra. Si tú quieres saber cómo queda el efecto espejo en una base negra, por aquí arriba también te voy a dejar un video que estuve haciendo utilizando ese mismo pigmento en una base del color que te comento. En la otra uñita estuve utilizando un color café muy claro y como puedes ver también el resultado es muy bonito, pero sí va muy diferente el terminado. Espero que te haya gustado mucho este video, que te haya servido. Si fue así, ya sabes que me ayudas mucho si compartes mis videos y me regalas un like. Acuérdate que yo te quiero mucho, te dejo un beso enorme. Cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.